Me enamoré de tu alma, tu prisa, tu calma Tu ruido en la noche que me hace reír Dormiré en tus brazos, tu amor a distancia Porque no hay distancia que me aleje de ti Estaba con el corazón herido, odiando a Cupido Me ando perdido, pa' verme en el alcohol Recuerdo esa noche, que en esa tormenta Verte llegar fue como ver salir el sol Seguro que me enamoré, me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnudame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Y mi vestido como a nadie combinó Como lo hizo contigo Te juro que si me dejas, mami, no te dejo sola Tú y yo somos diferentes, pero eso es lo que me mola Tú de entrada y yo de white, eso no se llama guay Si se nos filtra un video, coge más stream que igual Cuando sobra la ropa, si miro tu boca, la quiero besar de una vez Mis problemas se resuelven contigo No me dudes ni un segundo, mi niño Que te quiero, te amo y te todo Que no quiero vivir de otro modo Que yo quiero un ladito en tu cama La llave de casa sentándose de frente a la ventana El cafecito en la mañana Seguro que me enamoré Me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnudame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combinó Como lo hizo contigo Con nadie más Seguro que me enamoré Me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnudame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combinó Como lo hizo contigo